Hola, este va a ser un nuevo segmento en el canal donde hablaré de noticias sobre personas que hayan trabajado en Nickelodeon ya sea Drake Bell, Miranda Coro, Victoria Yastin, Josh Peck, Kathleen Tarver, etc. Ya iré viendo. Hoy les traigo tres noticias, tres noticias para la primera edición de Nick News. La primera es que Kathleen Tarver saca su nueva canción mañana, su nueva canción Haven, mañana viernes 14 de febrero. Así que atentos, me gusta bastante su música y sé que va a ser una buena canción. Así que atentos el 14 de febrero que saca su nueva canción Haven, Kathleen Tarver. La segunda noticia es que en los Oscars salieron unos niños, como un niño flaco y un niño gordo. Así que un poco más gordito, ¿no? Y lo gracioso es que Dan Schneider, para quienes no sepan quién es Dan Schneider, es el director y creador de muchos shows que hubieron en Nickelodeon, incluido a Drake y Josh. Y lo que pasó es que en esa foto del niño gordito y el niño flaco lo incluyeron en sus stories. O sea, en la story de Dan Schneider el suyo hizo referencia como a Drake y Josh, como la reencarnación, ¿no? Como el Drake y Josh 2.0 hicieron esa referencia. También lo publicó Josh Peck. Es que se parecía mucho. Aquí les dejo un video para que vean el gran parecido. El primero del video que sacó Josh Peck y luego pongo el video de ellos mismos, Drake y Bell y Josh Peck, cuando estaban niños. Es que es como mucho parecido. Gracias a vosotros. Yo he visto esta, ¿no? Y a Suddef especificado un mois de tarde. Sí, lo que nos haiced a día. ¿Qué dices a día? Estamos a ver unaeraeraeraeraeraera para ver la nueva show, que nos ha ajudado encer blinking a Josh. Sí. Y a la venta en드�rambla. Sí. So it's on Nickelodeon? Yeah, it's on Nickelodeon and it's just good old fashioned comedy with hijinks and other things. So you guys have like a Keenan and Kel type of thing? Yeah, except for White. Except for not PC. But, you know, yeah, it's basically Keenan and Kel, Abbott, Costello, Martin and Lewis kind of thing, comedy teams. We're stepbrothers on the show and he's kind of the nerdy wacky kid and I'm kind of the think I'm cool guy but I'm not really that smooth and hygiene. I think I'm cool but I'm just really dorky and can't get any girls. And he dresses like a woman. But I'm sure that's not true in real life. Exactly, it's no different from what I'm going to do. It's actually the opposite. I'm the dork and he's just the player. Oh yeah, totally. I take the teeth from the lady on my arm. Oh, yeah, there you go. And it's something curious, you know, maybe they'll take the next series of Drake and Josh. I hope not, I don't want to see Drake Bell and Josh Peck, I don't want to see those kids. But, well, it's of course not Drake and Josh. It's of course not Drake and Josh. And the third news is that, because of which I entered in this video, I'm sure, because it's in the title of this video, I'm sure that Drake Bell and Jace Mallow were found in a football game that was done in the stadium in Los Angeles. Well, what can I say to you? I'm sure many fans wanted to see this crossover, right? This crossover between a member of Big Ten Rush and Drake Bell and Dirk and Josh. I'm sure many fans wanted to see this. And they saw it, so they joined the two and there was that crossover, right? Well, I think I've never seen them together. Or before, I'd say that no. I'll say something, 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 I'll say something. But, let's say something. That's for asking, no? One collaboration together. Why not? Why not? Why not? Why not one collaboration together? Hmm? Yeah, for asking, and I'll say... james malo canta creo que no le fue muy bien en la música pero creo que sigue cantando y obviamente trae y belta me encanta así que podría ser una colaboración entre los dos una colaboración una canción ahí tipo como hizo con jorge blanco en no perdamos más tiempo pero que no me gustó mucho la canción hay que decirlo no me gusta mucho el español como suena rebelling tampoco no jorge blanco tampoco pero podría ser una coerción de james malo y por qué no y aquí le dejo el vídeo que seguramente todos querían ver que es derrick bell con james malo bien editado bien hecho y te lo pongo ahí así que te lo pongo ahora mismo bueno lo dejo ahí y y me despido compañeros espero que alguna colaboración no creo que la no creo que la hagan pero pero bueno que pasa una buena semana y hasta luego